MÁS DE LAS CERDO. 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 ESTAMOS CON NUESTRO QUE NOS TRAES ALGO RICO. ME GUSTA MUCHO LA CARNITA DE CERDO. ESTÁ DELICIOSO. LA VERDAD ES QUE ES EXQUISITA. TIENE MUCHÍSIMO SABOR. Y HOY, MÍREN, LES CUENTO EN UN MIÉRCOLES EN EL QUE TENEMOS A TENEMOS A LAS CERDO DE LAS CERDO. NOS VAMOS A LAS CERDO DE LAS CERDO. ESTÁ COCINADA. LA VOY A CORTAR EN CUBOS. YA LA TENGO PUESTA EN CUBOS EN EL SARTÉN. LO ÚNICO QUE TIENEN QUE HACER. MÁS O MINOS EL COSTO DEL KILO DE UNA CHULETA DE CERDO. TENEMOS LA CHULETA DE CERDO. TENEMOS LA CHULETA DE CERDO. TENEMOS LA CHULETA DE CERDO. Y QUIERES QUE LAS CERDO. MUCHAS O NO ESAS GRASAS. SABE DELICIOSO. ES ESQUISITA. SABES DELICIOSO. LO ÚNICO QUE TENRIÁMOS QUE HACER ES PONERLE PIMIENTA. PORQUE EN ESTE SARTÉN YA TENGO COCINADA ESAS MISMAS DOS CHULETAS PARA LA SIGUIENTE PARTE DE LA RECETA, LA SIGUIENTE PARTE DE LA RECETA ES UTILIZAR EL MISMO SARTÉN EN EL QUE COCINAMOS LA CHULETA DE CERDO EN DONDE SOLTÓ LA GRASA NATURAL Y VAMOS A PONER AQUÍ, VAMOS A SUBIR UN POCO A LA TEMPERATURA Y VAMOS A PONER UN POCO DE CEBOLLA, CEBOLLA BLANCA INCLUSIVE CON CEBOLLA MORADA, SI VAMOS A PONER UN POCO DE ELOTES, ESTOS VAN DIRECTO AL SARTÉN TAMBIÉN, LE VAMOS A AGREGAR UN POCO DE CHILE POBLANO, EVIDENTEMENTE MÉXICO ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CHILE POBLANO Y ES EXQUISITO LO ÚNICO QUE TE RECOMIENDO ES QUE ANTES DE LLEVARLO AL SARTÉN HAY QUE LIMPIARLO, TÚ YA SABES CÓMO SE LIMPIA, ES RÉ FÁCIL, LO PODES PONER DIRECTO AL FUEGO, LO ÚNICO QUE TE RECOMIENDO ES PONER EN UNA SARTÉN CON ACEITE, LE RETIRAS LA PIEL, EL RABO, LAS SEMILLAS, ESAS SEMILLAS LAS PUEDES DEJAR SECAR Y UTILIZARLAS EN UNOS HUEVITOS REVUELTOS CON EL PASOTE Y QUEDA GENIAL Y O ESTO QUE ME PARECE QUE TAMBIÉN ES EXTRAORDINARIO, SI EMPEZAMOS A PENSAR EN UTILIZAR LOS RESIDUOS, LAS SEMILLAS LAS PODES PONER A GERMINAR Y ENTONCES PODRÍAS TENER EN TU DEPARTAMENTO, EN TU CASA, TU PROPIO CULTIVO DE CHILES POBLANOS QUE SE DAN MUY RÁPIDAMENTE Y NO REQUIEREN DE MUCHOS CUIDADOS. BUENÍSIMA IDEA Y ORGÁNICO. CLARO, TÚ TE ENCARGAS DE VERLOS DESDE DEL PRINCIPIO AL FIN. LAS CEBOLLAS SE TORNAN TRANSLÚCIDAS, ES DECIR UN POQUITO TRANSPARENTES, SE ESTÁN SUDANDO, EL CHILE POBLANO DIGAMOS QUE ESTÁN MALGAMANDO EL SABOR CON EL OLOR, POR AMOR DE DIOS. SI NO CONSUMES PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, AQUÍ TERMINA TU RECETA, LA PONES UNA TORTILLA DE HARINA O DE MAÍS Y ESTÁ LISTO. AHORA, SI CONSUMES PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL, LO ÚNICO QUE VAMOS HACER ES PONER ESTA CHULETA QUE HABÍAMOS COCINADO DENTRO DEL SARTEN, MÁS O MENOS ASÍ, LE DAMOS UNA VUELTITA. ¿AQÍ SE LE ANTOJÓ? LA VAS A QUERER CON QUESO, MI HERMANO. ¿LO QUIEN CON QUESO O SIN QUESO? CON QUESO. YA ENCARGADO EL RATÓN. EL GATO PASA A SEGUNDO TÉRMINO. OYE, QUESO DE HEBRA, QUESO OOXACA, LO VAMOS A PONER POR ACÁ, QUE FUNDE MARAVILLOSAMENTE BIEN. POR ACÁ. BUENO, EL GATO MENO YA TRAE AQUÍ A SU ITACATE. HABÍAMOS DEL CHILE POBLANO, UNO LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CILANTRO ES PUEBLAS, ASÍ QUE LE DISLATE CON LOQUITAS DE CILANTRO. POR FAVOR, TE LO SUPLICAMOS. CILANTRO, AHÍ ESTÁN, PUSIMOS A CALENTAR LAS TORTILLAS Y DE ESTE LADO LO QUE TENGO ES LA CHULETA, DEL CHILE POBLANO, EL QUESO, YA FUNDIDO. QUÉ LOCURA. LO PUEDEMOS HACER AQUÍ, VOY A ESTE, RAFA. ÚNICO. A ESTE, ESTE, MÁS O MENOS A LAS DE ACÁ. NO, POR AMOR, DEL CHILE. VOY EN ESTA, EXACTO, VOY EN ESA, AHÍ ESTÁ, UNA, DOS, LA UNA DE QUENER CON SALSA O SIN SALSA. CON, CON. BUENO, ESTÁ BIEN, CON TODO. ESTO LO PONGO POR A CÁ. TACO, SIN SALSA, NO ES TACO. ESTÁS DE CUERDO. AUNQUE SEA DE RAJAS. YA DIJERON, YA, 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 SE DESHICIERON DE MÍ, NO. NO, 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 NO. DISCULPA, MI REINA, NO PUEDO YO DEJAR DE ESTAR AQUÍ. Y ¿Dónde está LALO? NO, LALO SE METIÓ 16 TACOS ALLÁ ATRÁS DE CHICHARRÓN. EL ALITO YA DESAYUNÓ. PUES AHÍ ESTÁ. AHÍ ESTÁ. ANDY, RÁPIDAMENTE, UN COMPLEMENTO DE AGUA QUE ES UNA DELICIA, SOLAMENTE PONGAN EN EL VASIO DE LA DECUADORA. SEÑORA, ¿CÓMO ESTÁ? QUÉ GUSTO VERLA. Y LOS INVITADOS NO, NO PODEMOS PROBAR. HÍJOLE, QUÉ RICO HUELE. AHÍ ESTÁ, PARA EL AGUA, UN POCO DE JÍCANAS, LAS PONEN CON LIMA, QUE ARRANCA LA TEMPORADA DE LIMA AHORA, EL JUGO DE LIMA DENTRO DE LA LECUADORA LE PONE UN POCO DE CHÍA, MIEL DE AGAVE. Y QUEDA ESA AGUA SENSACIONAL. SERÍA ECHARLE A VER OTRA DECIDO. PASEMOS LOS PLATOS PARA DARLE TAQUITO ANGÉLICA Y AL BURRÓ. DEL CREO, PASA, LAS PASA. VUELO DE LA LIMA. TIENE UN POCO DE LIMA, JUGO DE LIMA, UN POCO DE CHÍA. SÍ, ESTO, LE QUEDÓ BUENO A LÁNDIDO. LE PONEMOS UN POQUITITO DE MIEL DE AGAVE, PUEDE SER. O MIEL DE ABEJA, AGUA. Ándale, BURRITO. Y ESO LO LICUAMOS Y QUEDA DE MI ALFÁNDIDO. Te paso un plató. Un platito. Ahí está. Y ahora sí, vámonos. Venga, mi hermano. Muchísimas gracias, chef.